La comunicación surge como un problema central a resolver en cualquier movimiento social o proyecto movilizado, cualquiera sea su naturaleza y sus formas. En primer lugar, porque los grupos movilizados deben realizar una intensa práctica comunicativa con el fin de generar y mantener su proceso grupal, componiendo para sí mismos una cierta identidad. El posicionamiento de la causa debe transcender la esfera individual o privada en un proceso de colectivización. Ninguna causa social es sostenida sin la composición de las razones que la justifican, sin la exposición pública de estas razones y sin un argumento que pueda convencer a los demás que la cuestión se refiere a algo concreto de interés público, con viabilidad de producir resultados y que se abren a valores más amplios. En nuestra sociedad, los medios se han convertido en un elemento central de sociabilidad para la vida cívica. Conocer su dinámica y tratar con ello se convierte en una necesidad para todos los movimientos que se organizan y también para formar redes de debate y acción. Pero es importante tener en cuenta la visibilidad como un recurso escaso, no sólo por la barrera de su gramática esencializada, sino también por la desigualdad de la distribución de este recurso, así como para el resto de los recursos de la sociedad.